Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 30 de mayo, el mes de mayo que va casi clausurándose, me he dedicado a María. La palabra que vamos a compartir se toma del evangelio de San Marcos capítulo 10 del 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó a parte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él. Van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Él les dijo, ¿Qué es lo que desean? Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Cuando estés en tu gloria. Jesús le replicó, No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Si podemos. Y Jesús le dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan, Jesús reunió entonces a los doce y le dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Santiago y Juan, no serán por enterados del anuncio de muerte y resurrección que Jesús le viene dando. Mientras suben a Jerusalén, no entienden del todo que Jesús va a enfrentar el sistema injusto que domina y explota al pueblo y a entregar la vida de ser necesario a quienes siguen a Jesús. En este ascenso, lo podemos distinguir en dos grupos. El de los doce discípulos, que están desconcertados, y los seguidores no israelitas, que tienen miedo. Jesús advierte. Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Hemos de interpretar que en la comunidad de Jesús no hay otra autoridad que la del servicio. El sacrificio para ayudar a crecer a todos. Es fácil advertir que quien ejerce la autoridad tiende al dominio y en ocasiones a la tiranía y a la explotación de los demás. Sucede tanto en lo político como en el campo religioso. El deseo de poder sin una firme actitud de servicio, tarde o temprano, pierde su esencia. La comunidad cristiana, en cambio, se realiza en el ejercicio del mutuo servicio, que nos iguala a todos los miembros. Es la única forma de vivir la auténtica comunión entre nosotros y con Dios. El que sirve sin otro interés que el de comunicar vida y amor, al estilo de Jesús, ese crece, no tiene tope a donde ha de llegar y se hace en verdad grande. Señor Jesús, calma nuestras ambiciones malentendidas, que nuestro ejercicio de autoridad en donde nos permite servir, sea siempre un apostolado, una expresión de gratitud a ti por los dones que hemos recibido y una alegría inmensa de ayudar a crecer a todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén.